Un nuevo episodio de violencia se registró la mañana de este jueves en el municipio de Ruapan, donde fueron localizados los cuerpos sin vida con huellas de violencia y embolsados de una pareja. El macabro hallazgo fue reportado sobre la carretera libre a Pátzcuaro, en las inmediaciones del Toreo El Alto, frente a las instalaciones del Conalep, donde algunas personas observaron los bultos a un costado de la carpeta asfáltica y dieron aviso al servicio de emergencias. Personal de la Policía Municipal y Guardia Civil, junto con paramédicos, se trasladó al sitio en mención, confirmando que se trataba de un hombre y una mujer asesinados, sin que fueran reveladas mayores características de las víctimas. El área de intervención fue acordonada por los uniformados y minutos después arribaron los expertos de la unidad especializada en la escena del crimen, dependiente de la Fiscalía General del Estado, para efectuar las correspondientes diligencias. Al concluir con las actuaciones, los restos fueron enviados al Servicio Médico Forense de la región, en espera de que sean reclamados por sus deudos, siendo todos los datos anteriores recabados en la cobertura noticiosa, informó Párez 113, Los Más Cervantes.